Pero en esta parte no, nunca tuve, nunca fue una cosa trascendental que afectara. Por primera vez la cantante Sasha Sokol reveló lo que vivió en Timbiriche por parte del productor Luis de Llano. Sasha confirmó que la relación que tuvo con Luis fue el verdadero motivo de su salida del grupo. Ella tenía 14 años, mientras que él tenía 39, cuando iniciaron la supuesta relación amorosa, la cual hoy Sasha reconoce que el productor simplemente se aprovechó de ella. Hay historia que contarte y te voy a decir la verdad. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma. En una entrevista reciente con Jordi Rosado, el propio productor reconoció que sí mantuvo una relación sentimental con Sasha. Cuando ella era menor de edad, Sasha estaba en Timbiriche y aunque Luis admitió que esa relación estuvo mal, simplemente la pasó por alto y procedió a contar otros detalles más importantes de su vida. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo. Hoy, la cantante de Timbiriche, compañera de Benny y Eric, rompe el silencio y reconoce esa triste y dura verdad. Esa relación no tenía nada de sentimientos, no era amor. Luis se estuvo aprovechando de ella. Cuando al de m***, o sea, lo admito. Tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella. A través de su cuenta oficial de Twitter, Sasha reveló, con lujo de detalle, cómo fue aquella relación que tuvo con Luis de Llano, quien, por cierto, es tío de Benny y Barra. Sasha recalcó que ahora daba a conocer su historia para darle fuerza a todas aquellas mujeres que tristemente han vivido situaciones muy parecidas. Y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó. Y nosotros todavía seguimos trabajando 10 años. Primero que nada, Sasha le pidió disculpas a su pareja actual y a su familia por colocarlos en esta situación tan incómoda. Sasha reconoció que pensó que no hablar del tema haría que esos fantasmas desaparecieran, pero no fue así. Con sus propias palabras, la cantante dio a conocer. Desde los 14 años, quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy termina lo tío que trajo consigo. De Sasha por lo que es, ahora tienen que hablar de pobrecita y niña. No es cierto, por favor. En estos tweets, Sasha recalca que las declaraciones de Luis de Llano con Jordi Rosado no son ciertas. Que él en verdad se estuvo aprovechando de ella cuando andaban. Y que así como se aprovechó de ella en aquel entonces, ahora lo sigue haciendo. Al controlar la verdad, para eximir su responsabilidad de los hechos. Todas las niñas, una especie de imagen paterna. Creo que por ese lado fue. Sasha platicó que en su momento, cuando su familia se enteró de aquella relación, ellos se pusieron muy mal. El productor era tan solo un año más grande que el padre de Sasha. Y tenía la misma edad que su madre. Algo total y completamente enfermo. El día que Sasha también se desencantó. Con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente profesional. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. La vergüenza y el m*** nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.